Las destrezas que podemos observar son la Troya, el 8, retroceso y volatil. Atentos los cabataces. Oscar Oseguel, cabataz. Vamos a ingresarnos entonces con la señorita María Carolina Contreras-Jana. Es un honor para nuestro club presentar a la primera mujer en ingresar a nuestra fila. Nos referimos a la señorita María Carolina Contreras-Jana, quien nos deleitará con una muestra de cueste. La habilidad es que nos representará la destreza de la mujer en la monta de helado. Las destrezas que podremos observar son la Troya, el 8, retroceso y volatil. Brindemos entonces un fuerte aplauso a la señorita María Carolina Contreras-Jana. El primer ejercicio es la Troya. Te invito a mi padre. Te invito a mi padre. Aquí vamos a ir, pero nos invitamos. Ah, ya. Aquí vamos a ir. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Segundo ejercicio, el 8. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 acuerdo. Con el 3, Lulolol Criadero Santa Teresa de Culenco, don Cristóbal Aguilesi, don Carlos del Diete, en Adolfito y Medallita. Ingresa con el número 4, Club La Silla, don Luis Seguel y don Carlos Seguel, en Candela y Ardiloso. Con el número 5, Club Chepica, don Eduardo Rebeco y don Oscar Valdivia, en Lanzazo y Rebachera. Con el número 6, Club La Silla, don Patricio Barragués y don Alejandro Barragués, en Temporal y Viernes Santo. Con el número 7, Club Nalcagua, don Juan Pablo Vines, don Manuel Madrid, en Concesionario y Delegado. Con el número 8, Club Penalillo, don Francisco Javier Núñez y don Mauricio Tapia, en Bodeguero y Buenamigo. Con el 9, Club Nalcagua, don Felipe Ibarra y don Miguel Valenzuela, Candelaria y en Tumido. Con el número 10, Club Palmilla, don Nicolás Quesada y don Juan Osvaldo Quesada. En Rusia Linda y Oña Cata. Con el número 11, Club Lolol, criadero Santa Teresa de Culenco. Don Pedro Enrique Avilés y don Alexis Galvez, en Remolino y Achaque. Con el número 12, Club Lolol, criadero Santa Teresa de Culenco. Don Sebastián Avilés y don Nicolás Garay, en Atorrante e Historiador. Con el 13, Club Peralillo, criadero Santa Graciela de la Capellanía. Con los jinetes, don Juan Cristóbal Leira y don Jorge Gutiérrez, en Atrevido y Filtrado Segundo. Con el 14, Club Nalcagua, don Alonso Quiroga y don José Pedro Pino, envidiosa y qué lindo. Con el número 15, Club Palmilla, don Raúl Hernán Gómez y don Juan Pablo Gómez, Carrero Segundo y don Rauca. Con el número 17, Club Chépeca, don Jaime Brauton y don Luis Alejandro López, en Rescatado y Cautivo. Con el número 17, Club Santa Cruz, don Víctor Manuel González y don Juan Pablo Morales, en Taballita y Luna Llena. Con el 18, Club Santa Cruz, don Víctor González, don José Pablo Morales, en Escobazo y Chindo. Con el número 19, Club Nalcagua, don Juan Pablo Pinedo y don Manuel Madrid, como nunca hay reto. Y con el número 20, Club Peralillo, don Guillermo Velasco, don Felipe Mesa, en Pichintún y Cántara. Son las 20 coñeras participantes de la serie de cantos. Y nos formamos mirando hacia la caseta del jurado, para que entonemos nuestro himno nacional coreado por todos los presos. Ahí salen el pabellón patrio, don Patricio Barrangués y don Héctor Cerno, socios del Club Plácido. No, 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 no. en primer término entonces vamos a entonar nuestro himno nacional coreado por todos los presentes invitamos al público presente a ponernos de pie para que entonemos nuestro himno nacional reitero, ahí están en el pabellón patrio don Patricio Parragués y don Héctor Fer un saludo Y tu trato de flores forzado, es la copia feliz de veré. Majestuosa es la larga montaña, que te pido por valorarte el Señor. Que te pido por valorarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro es tu endor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro es tu endor. Dulce maria recibe en los cojones, con que Chile tus alas currón. Que la tumba será de los libres, que la tumba será de los libres. Fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. El Club de Rodeos Chileno de Plasilla le da la cordial bienvenida a esta serie de campeones 2022. Un saludo amable a toda la autoridad y distinguido público presente en esta medialuna. Han sido tiempos complejos, dos años de restricciones sanitarias por la pandemia COVID-19. Concesos políticos, económicos y sociales, que en gran parte nos ha hecho ser partícipes del futuro de nuestro país. Ante esto, es de nuestro orgullo destacar a miles de campesinos, folcloristas, comunidades organizadas en zonas rurales, que se movilizaron para mostrar la importancia de las tradiciones chilenas. El pasado mes de agosto, 22 ciudades del país y de manera simultánea, se realizaron marchas pacíficas con el propósito de fomentar el respeto y valoración del rodeo y de todas las costumbres del campo. Porque Chile es más que la ciudad. En el campo se producen los alimentos que llegan a la mesa de cada una de nuestras familias, se cuidan y se desarrollan nuestros animales y se preserva una cultura que le da identidad a nuestro país. La raíz de Chile está en el campo y nos sentimos con mucho afán de defender esta forma de vida de millones de personas, que somos parte esencial de la vida del país. Desde esta media luna invitamos para que esta tradición siga viva, que las nuevas generaciones, las autoridades y el país sean entes activos de cultivar las costumbres del campo. Nuestra apreciada identidad, los huasos y la gente del campo debemos ser escuchados y respetados en esta sociedad, donde todos somos parte importante del desarrollo nacional. Terminamos este saludo invitándolos a disfrutar de este rodeo y a valorar nuestras tradiciones. ¡Viva Chile! ¡Viva las tradiciones! ¡Y el rodeo chileno! Formamos cabataz para el sello de raza y jurado del sello de raza, don Juan Esteban Valenzuela. Con don Héctor César. Dando vuelta el redondeo, ¡Bailadme con las cochilleras! ¡Pa' elegir el sello de raza de esta fiesta toalera! ¡Pa' elegir el sello de raza de esta fiesta toalera! ¡Qué bonito el caballo chileno! ¡Que se luce en este rodeo! ¡Junto al corazón que lo monta, lucen bonitos apellos! ¡Lucen bonitos apellos! ¡Qué bonito el caballo chileno! ¡Que se luce en este rodeo! ¡Junto al corazón que lo monta, lucen bonitos apellos! ¡Lucen bonitos apellos! ¡Golos! 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 ¡Vamos! Ha salido aquel seleccionado el futuro, filtrado el segundo montado por don Juan Cristóbal Amigo del corredor Y en cada fiesta chilena van siempre de compañeros Y en cada fiesta chilena van siempre de compañeros Qué bonito el caballo chileno que se luce en este rodeo Junto al guasó que lo monta, lucen bonitos a perros Lucen bonitos a perros Qué bonito el caballo chileno que se luce en este rodeo Bueno, se le abraza la lligua simpatía portada por Juan Martín Gómez Al paseo Gómez San Juan más y dos El jurado ya está listo, y no nos ven pasar, y el de más bonita estampa, ya quedó el primer lugar. Y el de más bonita estampa, ya quedó el primer lugar. ¡Qué bonito el caballo chileno! Le brindamos un fuerte abrazo a este hermoso ejemplar de la raza caballar chilena, y la raza del rojo que se hace en la silla, la lleva simpatía, juntada con los dos Martín Contreras. Los premios serán entregados conjuntos. Los premios serán entregados conjuntos. Justamente con los de las series de Camptones. Formamos caballar para correr el oído del silencio. El Club de Radio Chileno de la Silla tiene el deber y el honor de rendir un homenaje a dos grandes personas que han partido al descanso eterno, y que en esta serie de campeones queremos recordar y agradecer, además de entregar nuestro respeto a su familia, presente en esta media luna. Nos referimos a la señora Mariana Vivanco Marré, alcaldesa, durante los años 1981 y 1986. Fue la autoridad que gestionó y gran propulsora para que nuestro club, en el año 1984, obtuviera la personalidad jurídica. Este hilo marcó nuestra conformación como organización, asumiendo todos los derechos y obligaciones. Señora Mariana, siempre estaremos agradecidos de su enorme gestión y apoyo durante su año de alcaldesa, además de inculcar el respeto y cariño por el campo y sus tradiciones corraleras. Ejemplo de ello es el gran legado familiar, que hasta el día de hoy nos parte importante del Club Plasilla. Como así también nos referimos a don Manuel Tulio Contreras Álvarez Concejal, entre los años 2004 y 2013, y luego alcalde durante el periodo 2013 al 2022 de la Comuna de Plasilla. Destacamos su enorme compromiso personal y como máxima autoridad de la ilustre Municipalidad de Plasilla. Siempre nos acompañó con la donación de premios, su asistencia a presenciar y disfrutar del rodeo. Una amable disposición para ayudarnos en las premiaciones y siempre disponible para que este rodeo se realiza. Todos los socios, y sin duda la comuna entera, recordarán su gran aporte e incentivo a cultivar la cultura campesina y sus tradiciones, siendo el rodeo algo importante que se destaca en la comuna. Don Tulio, los guasos de este club estarán siempre agradecidos por el apoyo entregado. Dele vuelto a usted. ¡Gracias! 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 Señora Mariana y Don Tulio, esperamos que estén descansando en paz y que este homenaje sea nuestra representación de respeto, admiración y agradecimiento por todo lo enterrido al club de rodeo chileno de Placilio. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la señora Mariana Vivalco y don Turio Contreras. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la señora Mariana Vivalco y don Turio Contreras. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la señora Mariana Vivalco y don Turio Contreras. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la señora Mariana Vivalco y don Turio Contreras. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la señora Mariana Vivalco y don Turio Contreras. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la señora Mariana Vivalco y don Turio Contreras. La entrega de un ramo de flores representantes de la familia de la Vivalco y don Turio Contreras. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 3 vueltas portero, 3 vueltas en la viñadero. Vamos, niños. Vamos. Gracias. 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 Cero punto. Cero punto. No. Si cero rasgada, se daba un baldeje, se daba ventura. ¿Empe Ран Ofun? , M o, Yeah. Cero기도. blade Cero젓s, Un golpe antes de bandero, un punto malo. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Corre la collera, tres, Clololol, criadero, Santa Teresa de Culenca. Con los jinetes, don Cristóbal Aviles y don Carlos Elgueta. En Adolfito y Medallita. A la puerta, Seguiel y Seguiel. Se preparan a Rebeca y a Valdivia. A Arraquez y a Parraquez a la Guadalajara. Y brindemos un fuerte aplauso al conjunto que nos ha amenizado durante estos dos días. A Aurorita Ramos y don Guillermo Mata Benítez. Fuerte el aplauso al conjunto, por Clóricos. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un punto bueno. Dos puntos malos. Quisiera andar por el campo y aspirar a los aires puros. Y ver las flores de los chullos, las mariposas volando, las aves que estás picando, el capullo de las flores. Oír a los ruiseñores en los maiteles cantando. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera morir cantando. El novillo cortó bandera y salió un punto malo. Quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera morir cantando. Cero punto. Un punto algo en el que se alunó yo a la cancha. ¡Muchas gracias! Carrera courier a tres puntos malos. Quisiera. Pero la collera cuatro con Blasilla. Luis Seguel y José Carlos Seguel. En Candela, y Ardiloso. Se prepara para requecer y para requecer Tiro y madrida la huaite 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 Se prepara se prepara Tiro y madrida la huaite 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 La carrera corrida cero punto Corre la collera once Clulolol, Criadero Santa Teresa de Culemco Agente Don Pedro, Enrique Vinesi Don Alexis Galvez, Remolino y Achaki A la puerta Criadero Santa Teresa de Culemco Preparar a Criadero Santa Teresa de la Caballanía Quiroga y Pino a la huaite Punto bueno Cero punto Para que te quise, para que te quise Para que me curas, me curas de amor Para que serán, para que serán las mujeres Amantes del hombro y nos pasan dolor Para que te quise, para que te quise yo tanto Para que me curas, me curas de amor Por la mañanita, pañuelos blancos Pañuelos blancos, te quise lavar Por la nochecita, cariños grandes Cariños grandes, te quise brindar Por la nochecita, cariños grandes Cariños grandes, te quise brindar Por la mañanita, pañuelos blancos Pañuelos blancos, te quise lavar Por la nochecita, cariños grandes Cariños grandes, te quise brindar Por la nochecita, cariños grandes Cariños grandes, te quise brindar Puntos banderas de salida, un punto malo Puntos banderas de salida, un punto malo Puntos banderas de salida, un punto malo Y ahora pichón Carrera, corrida, dos puntos malos Corre Collera 12 del Plulolol, criadero Santa Teresa de Culemto Conchinete Don Sebastián Avilesa de Nicolacanay en la Torranta, historia 2 A la puerta, criadero de Santa Graciela en la quebellanía Se prepara Quiroga y vino Gómez y Gómez al aguante Puntos banderas de salida, un punto malo Puntos banderas de salida, un punto malo Puntos banderas de salida, un punto malo Estos ojos tienen que tus ojos tengo la luz Yo te doy la luz Puntos banderas de salida, un punto malos Puntos banderas de salida, un punto malo Puntos banderas de salida, un punto malo Por la nochecita cariño grande te hay que brindar Por la mañadita pañuelo blanco, pañuelo blanco te hay que alabar Por la nochecita cariño grande te hay que brindar Por la nochecita cariño grande te hay que brindar No, yo suelto la tajada, dos puntos malos. 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 Punto bueno, carpintero a la medialuna con tablas, martillo y clavo. Cero punto. Dos puntos malos. Cero punto. Cartintero. Cartintero. Cartintero a la medialuna. Cartier. 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 Camina rápido, camina rápido. 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 Camina rápido, camina rápido, camina rápido. Camina rápido, camina rápido, camina rápido. Camina rápido, camina rápido. Camina rápido, camina rápido, camina rápido. 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 ¡Gracias! 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 Corre la collera 14 Don Alonso Quiroga Don José Pedro Pino En envidiosa y que le viene Informarle al público presente Que estas colleras nos representó en el nacional escolar En categoría básica Obteniendo también su clasificación Para correr la final Y Don Alonso Quiroga Se convirtió en el cliente más joven De correr este campeonato nacional Brindemos entonces a estos niños Un fuerte aplauso A la puerta Gómez y Gómez Se prepara Brau, Toni López González Y Morales A la vuelta Vamos, vamos Vamos A mis campeones Nunca lo sé A la vuelta Venga, venga, venga Hamba, venga, 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 venga Ba控 Natural El Tril Sal, dale, dale Ba, cara, sale Van, va, cara, sale Ay Mi gancho está solo y triste porque mi querer se fue Mi dicha con mi aflejería se fueron también con él Yo le entregué mi cariño creyéndole serme fiel Destrozo mi corazón llevándose mi querer Destrozo mi corazón llevándose mi querer Oh pobre de mí, oh pobre de mí Destrozo mi corazón cuando se fue Tanto lloré por su querer Dios nos sabrá si acabe volver ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La caja de no definida, cero punto. Cuando te quemaras mi linda, las flores salgo a coger. Pregunto las flores claritas, si entendí que volví. Ahí va, se abrió la encada de la caja, cero punto. ¡Gracias! Carrera Correa, un punto bueno. Corre la cajera 15 del Club Armilla, don Raúl Hernández Gómez, don Juan Pablo Gómez. En carrera segundo, John Rauca. A la puerta Brauson y López. En lugar a González y Morales. González y Morales, a la baile. Un punto y pie. Dios no sabe, si acaba de volver. ¡Vamos, Juan Luis Güero! ¡Vamos, Juan Luis Güero! ¡Vamos, Juan Luis Güero! ¡Cuántos buenos! ¡Cuántos buenos! Hoy acepto la rajada, dos puntos malos. Cuando se fue, tanto lloré, como su querer, Dios no sabrá, si acaba de volver. Cero punto. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Corre la collera, 16, clonchéfica, don Jaime Brauton y don Luis Alejandro López, en rescatado y cautivo. A la puerta González y Morales. Se preparan González y Morales, Pino y Madrid, aguante. ¡Aguante! 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 ¡Punto uno! 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 Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corre la collera 19, Club Lancagua Don Juan Pablo Pinedo, Manuel Madrid Como nunca hay reto A la puerta Velasco Y mesa, última collera del primer animal ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Carrera, corrida, nueve puntos buenos Corre la cuellera, veinte, cloperalillo Don Guillermo Velasco y Don Felipe Mesa En Pichintonia, Cantacay, dando término Al primer animal Corre la cuellera Punto bueno Cero punto Quisiera en la segunda traje un punto malo Yo soy un gozo sincero Corre que te tengo que adorar Corre que te tengo que querer Aunque tu mamá no me quiera ver Corre que te tengo que querer Aunque tu mamá no me quiera ver Carrera, corrida, tres puntos buenos Personal de corrales, once novillo a la manga En consecuencia y de acuerdo al reglamento Entran a disputar el segundo animal Catorce cuellera, malo empate Si no hubiera en el último lugar En esta ocasión Once cuellera de un punto bueno Hacia arriba y son las siguientes Cuellera uno Cruz Santa Cruz Don Juan Esteban Valenzuela y Don Carlos José Urrutia En catador y escapador Con dos puntos Cuellera dos Cruz Peralillo Don Guillermo Velasco y Don Felipe Mesa Privilegio y Recuerdo con tres puntos buenos Cuellera cuatro Cruz Plasilla Don Luis Seguel y Don Carlos Seguel En candela y Ardiloso con tres puntos buenos Cuellera seis Cruz Plasilla Don Patricio Barragui Don Alejandro Barragui Temporal y Viernes Santo con tres puntos buenos Cuellera siete Cruz Nancagua Don Juan Pablo Pines Don Manuel Madrid Concesionario y Delegado Cuatro puntos buenos Cuellera ocho Cruz Peralillo Don Francisco Javier Núñez Don Mauricio Tapia En bodeguero y buen amigo Cuatro puntos buenos Cuellera catorce Cruz Nancagua Don Alonso Ignacio Quiroga Y Don José Pedro Pino Envidiosa y que lindo con un punto bueno Cuellera quince Cruz Palmilla Don Paul Hernangome Don Juan Pablo Gómez Don Ferrero Segundo Y Don Rauca Tres puntos buenos Cuellera dieciocho Cruz Santa Cruz Don Víctor González Y Don José Pablo Morales Escobar Sichindo Cuatro puntos buenos Cuellera diecinueve Cruz Nancagua Don Juan Pablo Pines Don Manuel Madrid En como nunca hay reto Con nueve puntos buenos Y la collera veinte Cruz Peralillo Don Guillermo Velasco Y Don Felipe Mesa En Pichintún y Cantagallo Con tres puntos buenos Once colleras Cabotas Que deben hacer su ingreso A la media luna En una moda Y Don Juan Que deben hacer su ingreso Que debe ser su ingreso Que deben hacer su ingreso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!